Hola que tal, bienvenidos a contacto con los Astros, yo soy Francisco Romero que les lleva jugada tras jugada para los juegos de los Astros de Houston en español con mi compañero Alex Treviño. Y bueno, Alex empezamos la temporada 2013, primero bienvenido, muchas cosas nuevas en el equipo de los Astros de Houston, logotipo nuevo, colores nuevos, manejador nuevo, un estadio repleto de fanáticos que pues con estos colores, jugadores emocionados, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así es, así es, en realidad se parece un estadio nuevo, un estadio en el cual yo conozco por muchos años, pero los colores como dices tú, la gran actitud ahora para esta temporada 2013. Vamos rápidamente a las entrevistas porque tenemos plática con jugadores y el staff del equipo de los Astros de Houston, así que adelante. Y bueno con nosotros Jeff Luno, gerente general de los Astros de Houston, Jeff de nuevo pues bienvenido a contacto con los Astros y felicidades en esta primera victoria en lo que fue la inauguración de los Astros en la liga americana, ¿cómo te sientes? Pues fue un día muy especial, estar aquí, adelante de todos los aficionados que estaban aquí también en la televisión por todo el país, por todo el mundo y poder ganar un partido así, pues empezar una nueva etapa, estar parte de la liga americana después de 50 años en la liga nacional, fue un día muy especial para todos. Un invierno que supuestamente es de descanso para todos los que trabajamos en el béisbol, para ti no lo fue, no es ningún secreto, se hicieron algunas adquisiciones, algunos movimientos, vemos a 25 jugadores en el roster de los Astros de Houston, que para tener esos 25 fue mucho trabajo, es fácil decirlo pero es difícil todo lo que se va a cabo, ¿verdad? Sí, no, el trabajo empezó al terminar la temporada el año pasado, tuvimos 40 peloteros en el roster y de los que entraron al entrenamiento de primavera, 20 fueron nuevos, entonces medio del roster era personas, peloteros nuevos a nuestra organización y después a seleccionar los 25 que van a empezar la temporada, mucho trabajo, pero yo creo que tenemos un equipo muy joven, pero con mucha potencial, los muchachos que están ahí jugando todos los días, el futuro está adelante de ellos, enfrente de ellos y también el futuro de este equipo está enfrente de nosotros en la liga americana. Bueno, háblanos de Bo Porter, háblanos también de lo que se espera de él y este equipo, un manager joven, el señor más joven en grandes ligas, mucha energía, se relaciona muy bien con los peloteros, los peloteros me han dicho que se llevan muy bien con él, háblanos nomás hace un poquito. Sí, pues hablamos con muchos candidatos para este puesto, al fin del día seleccionamos a Bo porque él tiene una energía y una pasión para el juego de béisbol, que para los jóvenes que están en nuestro equipo les ayuda mucho y él también es un instructor buenísimo, sabe mucho sobre el juego y cómo jugar el juego propiamente para que no hacemos errores y podamos ganar más partidos. Pero también es importante mencionar que no solamente es el manager, pero el staff y muchos miembros del staff son nuevos, incluyendo a Eduardo Pérez y Dennis Martínez y Trimblee, Maylee, hay otros y el staff en total yo creo que va a ser una de las ventajas que tenemos este año. Recuerden, usted puede seguirnos por las redes sociales, nos puede seguir en Facebook, en Astros de Houston, en Twitter, los Astros y uno muy personal también, F. Romero, Astros, nos puede seguir por las redes sociales. Así que con esto nos despedimos, yo soy Francisco Romero. Y yo soy Alex Treviño. Y eso fue Contacto con los Astros. Gracias por ver el video.